Bienvenidos a la reseña Canción por Canción del nuevo disco de Lana del Rey, Chemtrails Over the Country Club. Ya sabéis que aquí estaremos analizando y comentando todas y cada una de las canciones. Si quieres verlo, pues a continuación vas a ver una reseña de todas las canciones. Comenzamos por la canción número uno que se llama White Dress. Y vamos a la canción que abre el álbum, que es White Dress, una canción que ya Lana del Rey nos venía preparando y diciendo que era una de las canciones más tristes de toda su discografía. Y la verdad que yo lo que creo escuchándola es que es el mejor broche de oro inicial, bueno broche de oro es para el final, el mejor inicio de un álbum de Lana del Rey, sin lugar a dudas. White Dress es una canción que tiene una melodía súper bonita, su voz explora diferentes registros, con una voz susurrada, como muy visceral y la verdad que es una canción que habla sobre la melancolía del pasado, el antes de ser famosa, el cómo añora todo ese mundo que había que habla completamente diferente y como recuerda cuando tenía simplemente pasión por la música y no tenía que lidiar con lo que es la presión de la fama, la presión de las discográficas, etcétera. Con lo cual creo que es una canción bonita y triste a partes iguales, porque la verdad que está interpretada tan magistralmente que me emociona, pero aparte es verdad que es un poco triste porque es un poco vivir de la nostalgia y ya sabemos que la nostalgia es una droga. La verdad es que esta apertura es probablemente una de las mejores aperturas de un disco de Lana del Rey, como bien ha dicho la morgancita, y lo malo de que tiene esto es que si abres el disco con una canción como esta, que es tremenda y es una melodía preciosa, no solamente en cuanto a sonido, sino su voz suena increíble, hace unas melodías y unas armonías preciosas, pues que claro, a partir de aquí todo pueda ir cuesta abajo y sin frenos, porque una canción como esta, después ¿qué haces para mejorar esto? Si es que esto es probablemente, para mí, es la mejor canción del disco. Bueno, esta canción habla de la grandeza de lo sencillo, de aquellas cosas que pasamos por alto cuando la estamos viviendo y cuando miramos a tiempo pasado decimos, joli, qué feliz era en aquel momento. Nunca nos damos cuenta de las cosas que tenemos en el momento y no sabemos disfrutarlas y apreciarlas en el justo momento. Y es por eso que es una canción también tan triste, porque habla de todo ese tiempo pasado que ya no se puede recuperar momentos muy felices cuando has sido más joven, incluso viviendo un poco, no teniendo los lujos, ni teniendo, bueno, pues todas las cosas que tienes al alcance ahora siendo más adulto, ¿no? Y sin embargo, lo vives o lo piensas de una manera muy nostálgica y el presente quizá no es tan bueno y dices, joli, cuántas cosas dejé pasar. Pero más que todo esto, la canción es una declaración de intenciones, porque es que además habla acerca precisamente de eso, de querer volver un poquito a lo sencillo y lleva un poco la tónica de este disco, de querer volver un poquito a lo sencillo, guitarras, algo más sencillito, mucho más, probablemente es el disco más humilde de Lana del Rey, ¿no? Alejándose del sueño americano que siempre habla de Lana del Rey en sus videoclips, en sus canciones, con esa bandera de Estados Unidos detrás, ¡guau, increíble Estados Unidos! Bueno, aquí regresa un poco al pueblo, se pega la hostia en Los Ángeles y regresa, ¿no? Es un poco el mensaje y la apertura precisamente, que sirve perfectamente de declaración de intenciones. Vamos a la canción número 2, el tema que da título al álbum, Kentrell Over the Country Club, es una canción que sigue un poco la tónica de la anterior y sigue como una especie de continuación, pero además nos servía un poco también de adelanto, ¿no? y de declaración de intenciones, ya que fue single antes del lanzamiento del álbum, en el cual Lana del Rey, en esta ocasión, es como mucho más elaborado, ¿no? Casi parece una banda sonora de una película, esta canción. Pues nos habla precisamente de esos momentos que pasas con tu hermano, de esos momentos que pasas con tu hermana de pequeñitos, aquellos tiempos que tenías para tumbarte y mirar las estrellas, y que ahora todas estas responsabilidades, pues no las puedes llevar a cabo. Esa melancolía que te narra, y haciendo alusión también a los astros y a los horóscopos, estamos diciendo que tiene su luna en cáncer, con lo cual es tan melancólica, y la luna en Leo, lo cual la hace ser, pues tan echada para adelante, esas ganas de triunfar, que es de lo que habla precisamente esa dualidad, la luna en cáncer y el sol en Leo, para aquellos que sabemos de la antología, los Leo son, bueno, pues muy ambiciosos, y los cánceres son muy melancólicos, y son muy para el interior, ¿no? Así que esta canción habla precisamente de todo eso, de esa melancolía que siente, por esos tiempos que ya no volverán, que es el tiempo que podía tumbarse y poder ver las estrellas. Y ahí también se ha dado cuenta de esos Kentrips, que hace también clara alusión a su anterior trabajo discográfico, Norman Fucking Rockwell, donde ya adelantaba la decepción del sueño americano, y la decepción que ella ha tenido con respecto a la industria musical, porque se basa en torno a la competitividad, y ella ha querido siempre salirse un poco de ahí, y decir el sueño americano no es tan sueño americano, y que además esta canción quizá la ha dedicado un poco a todas las personas que no han conseguido cumplir ese sueño americano, que solamente es un dibujo, es purpurina, detrás hay mucha mierda, ¿no? Y quizá no es tan mal tener una vida sencilla, ¿no? Es una canción que precisamente habla de esa estela tóxica que dejan los chemtrails, o los chemtrails en inglés, que es tóxica, ¿no? Y que es una especie de conspiración, ¿no? Es algo como, precisamente como un sueño americano, que es una especie de conspiración que no sabe si es verdad o mentira, porque nadie lo ha vivido. Bueno, ya lo has dicho, ¿no? Todo una canción preciosa. Y vamos al track número 3 del álbum, que es Tulsa Jesus Freak, es una canción que a mí me encanta. De hecho, además, como curiosidad, cuando Renal el Rey lanzó Norman fucking Rockwell, inmediatamente después ya ha anunciado el siguiente trabajo discográfico, que se iba a llamar White Hot Forever, que es algo que aparece en esta canción, con lo cual podría ser la canción que inspiró un poquito este álbum de Lana del Rey en sus inicios y después se fue elaborando otra idea. Es una canción que a mí me gusta muchísimo porque tiene, como las dos anteriores, melodías muy bonitas y muy bien trabajadas. Pero aparte hay aquí una edición vocal que me gusta bastante, esa parte de la canción. Hay un pequeño fragmento con una edición vocal que suena muy bien a Lana del Rey y además la escuchamos en un tono diferente, ¿no? Nunca hemos escuchado a Lana del Rey con esa edición tan robótica que tiene en esa parte de la canción, con el alto tune. Y la verdad que es preciosa. Me gusta mucho la canción y habla mucho sobre el deseo, el deseo de escapar, el deseo de también añorarlo lo de antaño y querer recuperarlo, ¿no? Así que To Usa Jesus Creek, pues otra gran obra del disco. Esto me ha gustado muchísimo porque sale un poco de todos los ornamentos orgánicos, los instrumentos de cuerda, para precisamente lo orgánico casa perfectamente también con lo sintético de su voz en esta canción, ¿no? Y me gusta mucho, bueno, pues esa alusión que hace a que no tenga más preocupaciones que yo ser tu dios y tú ser mi dios, ¿no? Entonces, dedicarnos a ese tiempo que no hemos podido dedicarnos quizá anteriormente. Así que, bueno, es una canción, pues muy linda, la verdad. Vamos al track número 4, donde se coloca la primera canción que pudimos escuchar del nuevo disco de Lana del Rey, Let Me Love You Like A Woman. Es una canción que si bien el estribillo al final se te queda fuego y no sale nunca más. Pues bueno, tenemos quizá una de las canciones más cerradas, podríamos decir, muy country, muy folk, un claro homenaje y por primera vez teníamos a Lana del Rey en estos registros, ¿no? Es una canción que precisamente te habla una vez más de que, bueno, como ama, o sea, déjame amarte como ama a una mujer, ¿no? De una manera tranquila, sencilla, o bueno, no sé, igual salvaje también como más adelante, ¿no? A Lana del Rey. Este álbum es que tiene la clara intención de demostrar que Lana del Rey quería irse y alejarse de todo lo que es la fama y de todo lo que es el bullicio de la gran ciudad y el ruido, ¿no? Entonces en esa canción es un poco, deja explícito ese deseo de querer huir, de irse a un lugar tranquilo y en un entorno natural amarlos profundamente, ¿no? Disfrutar de lo que tenemos que es algo que es muy sencillo pero que no lo sabemos disfrutar con el ruido que hay alrededor muchas veces, ¿no? Así que creo que es una canción que al final es verdad que al principio me dejó un poco fría cuando salió como adelanto pero bueno, con las escuchas poco a poco el estribillo tiene su gracia eso sí, nada que ver con las tres anteriores. Aquí empieza un poquito a caer un poquitín. Sí, bien. Y vamos al track número 5 que es la canción Wild at Heart. Es una canción que me recuerda muchísimo a ese ride de la Paradise Edition de Born to Die, ¿no? Es una canción que tiene elementos más country es una canción que además habla sobre el deseo que ha tenido en muchas ocasiones de la del Rey de querer dejarlo todo absolutamente con la música porque muchas veces yo creo que se ha visto en un callejón sin salida en el cual veía que su carrera musical era o estar rodeado de toda esta presión mediática y de todos los comentarios y de todo el ruido de lo que es Hollywood o nada. Entonces dice en la canción que el amor la enseñó que podía buscar un equilibrio entre ambas cosas y podía ser una gran poeta y podía alejarse y seguir haciendo discos y vivir el amor de la forma en que ella quiere vivirlo en un entorno más natural, ¿no? Y al final es una canción que habla sobre eso lo salvaje que tiene en su corazón ella es poeta ella está dedicada al arte pero no por eso tiene que estar en Hollywood y en el gran bullicio y toda la presión que eso emerge sobre ella, ¿no? Una de las cosas que reincide bastante el disco es precisamente eso la necesidad de querer escapar de ser lana del rey la necesidad de escapar de todo ese mundo hostil que es para ella, ¿no? Los Ángeles California, etc. y escapar a un sitio más tranquilo también habla acerca de hacer otro tipo de música escapar de ser lana del rey y en esta canción al final también lo que habla es de encontrar a ese alguien que te quiera no por ser lana del rey porque eres maravillosa y, oh, lana del rey se acerca a ti porque eres lana del rey sino que te quiera por lo que eres y sepa precisamente desasociar el personaje de la persona de lo que hay detrás de todo ello muchas veces es muy difícil cuando tienes delante una persona como por ejemplo lana del rey desasociar todo eso que tienes de que es una persona conocida es una persona popular y que además quizá eres seguido de su música imagínate ya todas las cosas que tienes en la cabeza pero claro ya lo que pide es precisamente eso y en este movimiento que tú decías o en este mensaje que tú decías que era de querer tratar de buscar el equilibrio me hace mucha gracia porque la propia canción también parece porque los versos si os fijáis es como muy este disco muy más orgánico y tal y cuando llega el estribillo está ya en lo que todo el mundo es lana del rey se siente como un detrás de escenas cuando se baja del escenario y cuando llega del estribillo como si se subiese al escenario y nos recuerda a los grandes estribillos pues precisamente de Born to Die ¿no? y de los un clásico lana del rey así que esta canción quizás un guiño precisamente a todos esos fans que esperan una canción típica de lana del rey bueno pues ahí va al menos el estribillo y vamos a la posición número 6 con el tema Dark but just a game una canción que me enamora rápidamente por la línea de abajo que tiene los graves como suena como retumba en los auriculares y como retumba precisamente pues también en un equipo pues inmediatamente decente que suena súper bien esta canción oh te tiemblan las tripas y me encantan esas canciones que te hacen temblar las tripas cuando las pones a toda hostia ¿no? pero lo hace precisamente esto lo hace una canción muy oscura pero a la vez también es una canción muy alegre porque las melodías y como se ha narrado la tornan positiva ¿no? y también hace un poco de alusión a precisamente el mensaje de la canción que es tratar de vivir la vida que muchas veces es oscura de una manera positiva o relativizar como si fuese un juego porque es que muchas veces nos tomamos la vida demasiado en serio y está muchas veces en nosotros tomarnos las cosas de una manera más dramática o menos así que todo tiene el peso que queremos darle y es un poco el mensaje de la canción es oscura sí pero es solamente un juego es la canción más oscura del álbum yo creo me gusta mucho también el juego que hay entre los versos y el estribillo que en los versos es como un eco ahí lejano y el estribillo tiene un ambiente como más intimista con la persona porque está contando un poco la historia yo creo que va un poco focalizada al mundo de la fama cuando firmó con una discográfica en la que dijeron es un poco oscuro no te asustes pero es solo un juego tú juega y aprende a jugar entonces bueno aquí es un poco como que estaba hablando y diciendo al final o hace las cosas a tu manera y busca el equilibrio o esto puede causarte la vida este negocio con lo cual creo que busca ese equilibrio también en la canción en la cual el estribillo te canta que ella ha buscado su manera de enfrentar lo que todo eso significa lo que ser una estrella popular significa para mí es que hay como dos partes en el disco la primera parte es como que te cuenta una declaración de intenciones y le da un poco el sonido al disco y en esa segunda parte la anterior canción nos recordaba un poco decíamos a los estribillos tan épicos del primer disco de la narración pero esta me recuerda muchísimo a Ultraviolence y se siente casi como una especie de auto homenaje que lo hacen además de una manera cronológica dentro del disco luego veremos más sonidos pero se siente como algo cronológico y que va abordando también un poco haciendo homenaje a cómo ha ido su carrera hasta llegar hoy y vamos al track número 7 que es la canción Not All Who Wander Are Lost sí, efectivamente ese es el título bueno, es la canción que menos me gusta del álbum a mí personalmente tiene también como una esencia country como el anterior tema y es una canción que habla sobre el instinto natural muchas veces nos vemos atraídos por eso que tenemos dentro y nuestro destino que nos llama y habla sobre esas personas que vagan por el mundo y mucha gente dice esa persona está loca no tiene ninguna dirección no tiene ninguna directriz pero realmente está siguiendo su instinto que eso es algo ya muy puro y es seguir tu propio instinto es muchas veces ir hacia tu destino que tú desconoces pero sabes que vas a llegar a él con lo cual creo que va un poco en la senda del tipo de temas que suele tocar lana del rey de una vida aventurera de una vida entregada al incógnito pero no tan incógnito así que bueno la letra me gusta pero la canción no me gusta tanto a mí esta canción me gusta o sea me gusta la verdad es una de mis favoritas porque es que es muy bohemia y al final habla precisamente de eso de dejar de hablar un poco por la intuición y en un tiempo en el cual se vive todo de una manera cuadriculada yo quiero hacer esto y lo hago y hasta que no lo consiga o estudio una carrera y tengo que hacer esto porque ya las personas las personas que vamos haciendo por la vida lo que nos hagan los cojones ponemos un poco de los nervios y te dicen uy este está un poco más carita está un poco perdido de repente y lo que te dicen es que nadie conoce tu propio destino nadie sabe lo que va a ser el día de mañana así que déjate llevar un poco suéltate y en el proceso de vivir al final encuentras su sitio también me gusta mucho porque hablo bastante de desaprender lo aprendido la gente tiene mucho miedo de desaprender y de reconstruirse y de que tener altas probabilidades que lo que has estado pensando como que era algo correcto o que era la verdad absoluta gran parte de tu vida de repente un día descubras que no y hay que estar dispuesto a esto me gusta mucho como lo expresa en esta canción me gusta especialmente porque este disco se siente muy intimista y creo que durante la pandemia quizá este tipo de canciones salieron a flote en la en la carrera de Ana del Rey porque al final es también un ejercicio de introspección y a mí estas canciones que hablan tanto de estos misticismos pues ya me encantan de base con lo cual es una de mis canciones favoritas dentro de este disco vamos a la canción Yosemite que es es un parque nacional el parque nacional de Yosemite que está en la Sierra de California para aquellos que no lo sepáis yo tampoco lo sabía lo he leído en una página web así que tampoco me las voy a dar de como que soy aquí en máximo autoridad pero bueno como estoy haciendo un vídeo me tengo que informar y aquí lo transmito no tenía ni idea Yosemite pero es un tiene unas vistas espectaculares y es una canción que resulta como hipnótica y que se siente tan linda también como eso o sea hay canciones como por ejemplo pueda ser el caso de esta que simplemente lo que te hace es ponerte los auriculares dar un paseo por la montaña dar un paseo por el campo y disfrutar de las melodías sin querer nada y que las frases sueltas te inspiren un poco para mí es el secreto de esta canción que quizá no tenga como un mensaje tan fuerte y tan potente sino más bien son letras que están hechas a conciencia para concienciarte a ti mismo y para hacerte reflexionar un poco mientras que estás en un paseo con la nada del rey puesta con una guitarrita de fondo así que bueno es una canción que fíjate que no es de mis favoritas pero tampoco es que diga me la voy a borrar porque yo lo que hago es quitarme las canciones que no me gustan de los discos y dejarme solamente las que me gustan pero esta canción fíjate que no es de mis favoritas ni creo que tenga tampoco mucha trascendencia aunque alguna vez se siente que está haciendo como una especie de simil de su compromiso reciente bueno en diciembre con el parque nacional de Yosemite que cambia y que de repente la nieve y que de repente es primavera y todo el ecosistema cambia etcétera y ellos no ellos siguen ahí 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 y que espera que así sea pero más allá de eso creo que es una canción que no tiene mucho más trasfondo pero te hace mucho reflexionar te hace intensear a mí me gusta mucho esta canción es una de mis favoritas y va mucho en esa línea de melodía preciosa que tiene el inicio con Whiteress o Country Sober the Country Club en un estilo un poco ambiental es una canción que se representa ese parque nacional de algún modo y yo la he sentido en su letra pues como que habla un poco del amor incondicional de que las cosas cuando tú sientes pasión por algo no cambian da igual el temporal lo que decimos siempre cuando llueva muchas veces puedes ver que está lloviendo y te derrumbas pero siempre va a salir el sol y el temporal va a estar cambiando constantemente con lo cual hay que ir fluyendo con él y disfrutando de cada momento y mientras haya amor y pasión por lo que hacemos por lo que queremos por a quien queremos pues seguirá ahí ese amor por mucho que pasen malos ratos porque los malos ratos también vendrán la lluvia vendrá así que bueno es una canción muy bonita y vamos al track número 9 que es Breaking Up Slowly en una colaboración junto a Nicky Lane que la ha compuesto junto a ella es una canción pues que también tiene sus tintes country como tiene la segunda mitad del álbum ¿no? un poco más country es una canción que me ha gustado bastante es otra de mis favoritas porque es una canción en trascendencia en cuanto a letra tampoco es que tenga tanta porque habla sobre una obviedad sobre lo difícil que es enfrentar una ruptura sobre lo difícil que es muchas personas a veces dejan la relación pero y quieren seguir teniendo ese contacto porque parece demasiado borde cortar por lo sano ¿no? entonces al final hace más daño seguir en contacto con esa persona yo creo que hay que cortar y luego en un futuro se verá ¿no? pues habla un poquito sobre lo duro que es ir cortando lentamente ¿no? que tú me sigas escribiendo que tú me sigas mandando flores al final va haciendo más mella la cicatriz que tengo y la cicatriz se va haciendo aún más grande ¿no? con lo cual creo que hay que dar tiempo al tiempo y eso es de lo que habla un poco la canción a mí esta canción me encanta es una de mis favoritas del disco además siendo una vena así como más ochentera ¿no? al menos no sé me ha transmitido un poco más a los ochenta ¿no? esta canción no sé por qué a mí me gusta mucho porque habla acerca de cómo estás viendo morir una relación de amor es decir estar por estar y ir cortando como poco a poco estás viendo con tus propios ojos el declive de tu relación y muchas veces muchas parejas están viendo como eso pues está bajando está bajando está bajando está bajando y entonces te preguntas bueno pues ya está esto ha sido hay una frase que es mitiguísima que me encanta y que es de las mejores de este disco que dice ¿es esto mis años buenos o no tengo ninguno? es lo que se pregunta ¿no? ¿son estos mis años buenos o no tengo ninguno? o sea ya está ya he vivido todo lo que tenga que ver con esta pareja y ahora ya llega solamente a caer hacia abajo ¿no? y estás en la encrucijada y dices bueno estoy ante mis ojos tengo el declive de mi relación quiero que esto siga cayendo o es mejor cortar ya por lo sano y deja de enviarme flores por San Valentín porque es que ya es que ni las noto reales ¿no? ya el amor se nos está yendo se está convirtiendo en otra cosa creo que muchos de nosotros hemos sentido este esto de alguna manera y hay como una especie de lucha por mantenerse en ese estado porque nos da pena porque ya estábamos acostumbrados a estar con esa persona también por presión social de la estabilidad cuando te ven que no eres una pareja estable pues ya te juzgan a ver yo soy una persona que ya a día de hoy creo bastante lo que es el compromiso y cuando llegas a alguien y tienes un compromiso hay cosas que bueno estas relaciones pasionales se pueden llegar a vivir con otra persona pero alguien que te dé estabilidad y que te dé un compromiso fiel y que sepas que va a estar ahí siempre para ti esto es muy importante también en una relación de pareja sobre todo por encima de todo y esto del amor y de la pasión está muy bien pero bueno si te hace falta amor y pasión yo le recomiendo a Ana Rey abrir la relación que está esto muy mal visto pero yo cada vez lo estoy viendo mejor o sea ¿cuáles has más hecho uno de ellos? creo que esto es un cajón que yo estoy dispuesto esto es un melón que yo estoy dispuesto a abrir pues no no sé ni alguna relación abierta puede ser bueno sí he tenido en esta vida he tenido un poquito de todo la verdad pues eso hay que ir hacia el futuro vamos a una de las últimas canciones del disco está finalizando la reseña pero hacia el final probablemente tiene lo más revelador ¿no? then still we die una canción que habla acerca de bailar hasta morir es decir acerca del compromiso que tienes con esa persona en la canción te narra bueno pues todos los altibajos que ha tenido para poder encontrar el amor pero sentir que has encontrado a la persona adecuada y ese hasta que la muerte nos separe precisamente es el título de la canción bailar hasta morir estemos juntos bailando en esta danza que es en esta melodía en esta canción que nunca acaba que es la vida bueno que sí que acaba que coño no acaba claro que acaba y tanto que acaba en cualquier momento además entonces bueno aquí nos dice por una vez el nombre que le va a poner a su futura hija de tener una hija Clementina Clementina Clementine bueno ya sabéis que hacia finales de 2020 se comprometió con su nuevo amor Lana del Rey y es un guitarrista y a todo el mundo le pareció como recambolesco porque en el propio 2020 también rompió con su anterior relación y hacia finales ya está comprometida se va a casar entonces es como muy extraño y es precisamente lo que narra esta canción bueno pues nosotros hemos hecho esto porque nos ha venido muy bien y estamos muy enamorados y además quiero ya como asentarme un poco que es lo que habla al final del disco tomarse un tiempo para bajarse del escenario y no ser nada al rey sino un tiempo para poder asentar su vida y poder atender una hija así que quizá después de este disco igual hay un largo periodo de espera o al menos es lo que parece dar a entender las canciones pero que no sé que es como muy clásico ya esto muy de bajarme del escenario de tener una hija y sí bueno que al final es lo que pone el alma un poco así se siente la canción un poco rancho pero rancho te refieres a esta comida de Aragón que le meten mucha carne me refiero al estar alejado y crear tu propia familia con tus vacas haciendo tus quesos y esas cosas hablamos de que la gente tiene vacas como que tiene cualquier cosa que una vaca no lo tiene cualquiera pero en un rancho sí y con terrenos en un rancho sí eso es muy popular yo me conformo con un pisito cochambroso en Manasá nosotros no lo conocemos porque somos de ciudad pero la gente que es de pueblo y ha vivido en el pueblo pues tener una vaca es muy normal y una oveja yo tengo una vaca también eso se hereda cariño eso se hereda no cariño la vaca la perdiste ya bueno el caso de The Stingwood Eye me parece muy bonita porque es como una celebración en la que ha creado su propia comuna de repente es la familia elegida celebrando y habla sobre festejar hasta que muramos hasta que llegue el fin entonces bueno pues es una canción linda le da un toque diferente al álbum como mucho más optimista mucho más alegre así que bueno la canción no es que me apasione pero está bien y vamos al track número 11 que es la canción que cierra el álbum es una cover de Joni Mitchell y es en colaboración de otras dos artistas Wayes Blood y Sela Day mira se ha apuntado aquí porque no las conozco de nada pero ahí están colaborando cada una hace un verso y es una canción muy bonita la verdad habla sobre la gran diferencia entre un músico popular lo que hacen los medios el mainstream las revistas la radio etcétera todo eso que te da popularidad y lo pongo que se valora a un señor que está tocando en la calle apasionadamente y que lo hace espectacularmente bien esa reflexión creo que la hemos tenido todos en algún momento y seguro que muchos músicos la han tenido cuando están en la casa de la hora diciendo madre mía estoy yo aquí con todos estos lujos y hay un señor ahí que toca mejor que yo incluso y no le está prestando en nadie atención es como lo fuerte que es que haya una maquinaria detrás que te coloque como alguien popular como alguien válido como alguien con mucho talento porque muchas veces el talento lo dejamos un poco de lado y no nos fijamos de ello así que va un poco en el contexto del álbum que es disfrutar de las pequeñas cosas fijarse un poco en el entorno natural no fijarse en lo que más consume la gente en el consumismo en definitiva así que eso es al final esta es un poco la canción que da la moraleja del álbum y se siente un poco bueno lo que ya quiso transmitir un poco en No No Fucking Rock el que es el aterrarse de lo que es el sueño americano el llegar al meollo de la cuestión de lo que es lo más alto y ver que bueno pues ya has llegado ahí y ahora qué y en esa espiral de autodestrucción porque al final te exiges tanto pues te encuentras de repente un día un señor que está tocando en medio de la plaza y que nadie está prestando atención y que lo hace espectacularmente bien y tú como músico el que eres a lo mejor imagínate que eres la gran al rey dices jole este señor que no le está prestando nada de atención me parece mal y yo sé lo que está haciendo y a mí por ser la gran al rey no tengo que hacer absolutamente nada la gente se acerca a mí y además hace una reflexión bastante interesante y es que esa persona la está haciendo por amor al arte es decir sin expectativa de absolutamente nada tocando y punto y bueno si alguien quiere dar su voluntad le da la voluntad y ella lo hace absolutamente todo ya por dinero o bien es porque la están pagando o bien lo hace para un amigo o bien lo hace es decir que lo hace ya con una finalidad y las personas que se dedican a la música creo que es muy importante tener esa vocación de ese amor al arte también al arte en general yo creo no solamente a la música sino en el arte en general creo que es una canción muy melancólica y que al final se torna un poco esa introspección que te narra a lo largo del disco que es estoy un poco harta de ser al rey estoy un poco harta de la industria y quiero huir precisamente a esto a poder hacer lo que yo quiera a lo mejor en la boca de un metro por ejemplo tocando y que me escuchen cuatro gatos o la gente que pase sin que me preste demasiada atención que esa persona probablemente es igual mucho más feliz que yo que lo tengo absolutamente todo esta reflexión al final hace que al final de esta última canción pues tenga un especial simbolismo y un especial significado y lo haga tan es que es un mundo un poco tóxico esto porque al final te metes y lo que quieres claro es trabajar de ello y ganar dinero y para ganar dinero muchas veces a lo mejor hay que venderse y no seguir tanto lo que tú quieres hacer pasionalmente sino entonces la canción y ya muchas veces no se hace ni a conciencia entras de repente en un bucle en un bucle de competencia de querer llegar alto 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 que empiezas a hacer música que es lo que la gente quiere y no recuerdas quién eras tú y pierdes la perspectiva completamente que es lo que yo creo que le pasa a muchos artistas que ya pierden un poco la perspectiva de lo que les apetece hacer y simplemente hacen lo que se espera que hagan de ellos para poder triunfar esto me viene a la cabeza mucho Katy Perry la verdad One man by the quick lunch stand he's been playing real good for free él